La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna El Evangelio es fortaleza para todos los que se encuentran cansados Es Cristo Jesús el que nos habla a cada uno de nosotros Y en la medida que afinamos el oído de nuestro corazón Vamos a percibir con mayor claridad que Jesús nos sigue hablando a cada uno de nosotros Desde la Iglesia sabemos escuchar la voz del Buen Pastor El Evangelio de este día está tomado de San Marcos En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar Seguido por una muchedumbre de Galileos Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén De Idumea y Transjordania Y de la parte de Tiro y Sidón Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía Se trasladó a donde Él estaba Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca Para subir en ella porque era tanta la multitud Que estaba a punto de aplastarlo En efecto Jesús había curado a muchos De manera que todos los que padecían algún mal Se le echaban encima para tocarlo Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían Se echaban a sus pies y gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas El Evangelio de este día nos habla de Jesús En torno a la orilla del lago Y una gran multitud que vienen hasta donde Él se encuentra Es tanta la multitud que el Evangelio subraya Que estaban a punto de aplastarlo Porque todos querían acercarse a donde Jesús Es una actitud muy digna de imitar También nosotros somos invitados a acercarnos a Jesús Y de un modo especial esto nosotros yo creo que lo vivimos el domingo En el que nos acercamos a la iglesia Para escuchar la palabra de Dios, el Evangelio Pero también gracias a estos medios de comunicación Podemos llegar hasta donde usted se encuentra Para que usted escuche la palabra de nuestro Señor Jesucristo También nosotros tenemos que ser imitadores De esta gente que supo invitar a otros Supo contar de lo que Jesús hacía Supo contar de los buenos sentimientos Que encontraban en el Maestro de Nazaret Supieron contar las acciones milagrosas que Jesús había hecho Cada uno daba testimonio Y todos estaban animados y deseosos De ir hasta donde Jesús se encontraba Una gran multitud, mucha gente Y es que el deseo de encontrar a Jesús está en todos Basta con que tengamos un poco de buena voluntad Y nos pongamos en camino Y Jesús sale a nuestro encuentro Eran una gran cantidad de personas Las que estaban en torno a Jesús Pidió una barca Esa barca nos hace recordar La barca que es la iglesia Jesús va en la iglesia Y desde esta barca nos enseña Desde esta barca extiende su mano hacia nosotros Desde esta barca nos da la seguridad La certeza de que Él está con nosotros El Evangelio de hoy también muestra La gran cantidad de enfermos Que se acercaron a Jesús Enfermos de distintas dolencias Como las que padece cualquier persona Cualquiera de nosotros en algún momento determinado También pasa por la experiencia del sufrimiento De la enfermedad Y también nosotros quisiéramos Acercarnos a Jesús en estos momentos Pedirle su ayuda, su auxilio Y también nosotros estamos Llamados a imitar esa actitud De saber buscar a Jesús siempre En todo momento, en toda circunstancia Quizá lo sentamos De un modo más cercano En los momentos de dolor Jesús viene y se acerca a los enfermos Su actitud es la de alguien Que sabe compadecerse Ante el dolor Y ante el sufrimiento de los demás También nuestro Señor Jesucristo Sigue fortaleciendo La vida de tantos hombres y mujeres Que están enfermos Postrados en los hospitales En las camas Sufriendo mucho tal vez en las casas Ojalá nadie sienta Que está lejos de Dios Donde está un enfermo Que invoca a Cristo Jesús Sepa y tenga la certeza Que Jesús está con usted Que Jesús está en su casa Y aquellos que buscan hacer De su dolor una ofrenda A Cristo Jesús Se identifican y se unen A la pasión del Señor De modo que Jesús está siempre Muy cerca de los que sufren Pero Jesús No deja que los espíritus En mundos hablen Porque el diablo siempre engaña Porque el diablo siempre crea confusión Y ojalá nosotros Tampoco nos prestemos Para que el diablo Siga sembrando cizaña A nuestro alrededor Que brille La palabra de Cristo Jesús La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, tú tienes palabra de vida eterna